Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 17 de abril del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mogán rechaza que los ayuntamientos sean verdugos de las viviendas vacacionales como propone el anteproyecto de ley. Tras un análisis exhaustivo del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán concluye que esta norma impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes por los requisitos urbanísticos y administrativos a los ayuntamientos, así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles prácticamente de imposible cumplimiento. Además se oponen al papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada, trámite que consideran debe corresponder a los cabildos insulares, que son los que reciben las declaraciones responsables que permiten habilitar el uso turístico en viviendas vacacionales. El Ayuntamiento de Mogán se opone frontalmente al actual borrador de vivienda vacacional que propone el Gobierno de Canarias porque de alguna manera lo único que pretendo, el objetivo principal de esta ley es erradicar de Canarias todo lo que tenga que ver con vivienda vacacional. Quiere de aquí a 10 años erradicar todas las viviendas vacacionales existentes. Para ello impone una serie de condiciones o requisitos que son de imposible cumplimiento y que además son especialmente gravosos cuando algunos de esos requisitos, sin embargo, no se le piden a los hoteles. Es decir, imponen a las viviendas vacacionales unas determinaciones bastante costosas a los propietarios de esta vivienda que ni siquiera a los hoteles les impone esta obligación. Algo que llama poderosamente la atención es cómo es posible, por ejemplo, para que los vecinos lo entiendan, se pretende prohibir la vivienda vacacional a todas aquellas viviendas que sean inferiores a 39 metros cuadrados. Pues lo que dice la ley es, entre otras perlas, que para una persona la medida mínima es de 39 metros cuadrados. Luego para dos personas, 44 metros cuadrados. Y luego X metros cuadrados más por persona. Es algo totalmente intolerable. Más teniendo en cuenta que una vivienda, el único requisito legal es que tenga su cédula de habitabilidad. Si la cédula de habitabilidad exige un mínimo de 25 metros, ¿por qué cualquier propietario de cualquier vivienda que tiene una cédula de habitabilidad de 25 metros no puede explotar su vivienda de vivienda vacacional? Es algo totalmente inaceptable. Digamos que invade competencias exclusivamente del Ayuntamiento de Mogán y de otros muchos ayuntamientos. Invade competencias del ámbito local. ¿Por qué? Porque prohíbe al Ayuntamiento hacer, urbanísticamente hablando, según qué cosa, todas tendentes siempre a la erradicación de la vivienda vacacional. Y los alcaldes en los distintos municipios no van a ser los verdugos del Gobierno de Canarias a la hora de querer exterminar este tipo de actividad económica que a muchísimas familias supone también un ingreso adicional a aquello a lo que ellos especialmente se dedican. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento de Mogán y también lo propondremos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, vamos a hacer alegaciones a esta ley, vamos a intentar reunirnos con el Director General al objeto de hacerle ver que es una ley que de alguna manera no solamente invade competencias municipales, sino que es totalmente restrictiva o de imposible cumplimiento a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales y que de alguna manera podamos negociar ese borrador para no terminar con esta actividad económica tan importante en Canarias. El municipio de Mogán celebrará el Día del Libro que se conmemora cada 23 de abril con actividades y talleres desde el día 20 al 25 de este mes. Las bibliotecas municipales de Mogán organizan un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro. Comenzará este sábado día 20 de abril con talleres que se extenderán hasta el próximo día jueves 25. La Consejalía de Biblioteca celebra esta efemeridez marcada en el calendario cada 23 de abril con la finalidad de seguir fomentando la lectura y poner en valor el sector del libro con una programación variada para todas las edades y de la que es posible disfrutar en familia. La programación arranca este sábado día 20 a las 11 y media con una sesión de Bebé Cuentos y Bebé Cantos pero también contará con talleres de Latering, Crea tu Cuento, Scrapbook o Narración Oral. Las personas que deseen más información y también inscribirse en los talleres deben contactar al 928-1588-00 ext. 1191 o 6128. El sábado 20 comenzamos en la Biblioteca Municipal de Arguineguín con una sesión de Bebé Cuentos a cargo de Cristina Martín así que animar a todos los padres y madres que quieran venir con sus bebés para disfrutar este ratito divertido y diferente aquí en la Biblioteca de Arguineguín. También continuamos el lunes con diversos talleres como talleres de Lettering de Cora a cargo de Sergio Calderón, talleres de Scrapbook en la Biblioteca de Mogán, tendremos también sesiones de narración oral en los diferentes centros educativos del municipio a cargo de la narradora Margaraluna y finalizaremos el día 26, 27 y 28 con la gran celebración de la Feria del Libro. Y dentro del programa de actividades del Día del Libro y dentro del Mogán Yaunfé se celebrará una Feria del Libro desde el día 26 al 28 de abril. La duodécima Feria del Libro de Mogán se celebrará desde la tarde del viernes 26 de abril hasta el domingo día 28 en la Plaza Negra de Arguineguín donde también se ubicarán los puestos del Mogán Yaunfé. Como es habitual, será posible participar en talleres en familia pero también acceder a la oferta de diferentes librerías y editoriales y conocer a variedad de autores y autoras que aprovecharán además para presentar sus nuevos libros. Comenzaremos el viernes a las 6 de la tarde. Va a ser un fin de semana donde tendremos presentaciones de libros con muchísimos autores canarios como Santiago Gil, Daniel Martín Castellano, Andrés Odez, Juan Carlos Saavedra, Melanie Garzón que es ilustradora y muchísimos más que van a compartir con nosotros como también influencer Lola Ortiz nos presenta su nuevo libro. Deseamos que todos vengan a participar con nosotros, también tendremos diversos talleres, tendremos stand de librerías que harán ese día descuentos especiales y editoriales así como también ilustradores. El municipio de Mogán acogió un workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales. En la tarde de ayer el Centro Polivalente de Arieneguín acogió este workshop formativo organizado por el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas y Turitets con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Algunos de los puntos que se trataron en el programa fue el diseño de itinerarios y formulación de rutas, validación de los estándares de calidad y sostenibilidad o la promoción y comercialización de los itinerarios náuticos culturales. Desde Radio Televisión Mogán queremos felicitar al moganero Alberto Saavedra por resultar ganador del Campeonato de Canarias de Apnea Indoor 2024. Alberto Saavedra López se llevó este fin de semana al Campeonato de Canarias de Apnea Indoor 2024 tras conseguir un total de 295,11 puntos en las distintas pruebas de la categoría 50 más que el segundo clasificado. El Campeonato se celebró en el Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife y fue organizado por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas perteneciente a la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia en la jornada de mañana de nubes altas y también de algunos intervalos nubosos en cotas más bajas durante el día. En cuanto a las temperaturas va a haber pocos cambios, quizás leves descensos en la provincia oriental y algunos descensos más moderados en la provincia occidental. En cuanto al viento será flojo de componente norte tendiendo a moderado con la llegada de la tarde. Pasamos a la isla de Gran Canaria con esa presencia, como veníamos diciendo, de nubosidad alta en la zona de mañana. También tendremos esos intervalos nubosos en algunas zonas bajas. Más presencia de nubosidad a últimas horas del día en la vertiente norte y a primeras horas del día, la madrugada, con probabilidad, como veníamos diciendo, de los últimos días de algunos bancos de niebla en la zona sur. En cuanto a las temperaturas también tenderán a bajar levemente en la jornada de mañana. El viento será de componente norte flojo, tendiendo a moderado con la llegada de la tarde y también tendremos presencia de brisas en la costa sur. En cuanto al municipio de Mogán, prácticamente en la zona de mañana tendremos cielos despejados, algunas nubes y claros, pero esa presencia de nubes será más bien de nubes altas. Las temperaturas conciliarán en torno a los 22 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recomendarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también en la radio a diario a partir de las 12 de la mañana. Nosotros volvemos a la misma hora en la jornada de mañana con más información. Disfruten de lo que queda de día y sean felices.